Estoy inmensamente muy feliz porque estamos haciendo otra edición de Colombia 4.0, tal vez uno de los eventos más importantes de innovación y de tecnología de América Latina. Colombia 4.0 es más que un evento. Este Colombia 4.0 no es un evento aislado, sino que hace parte de todo nuestro ecosistema sobre el cual nosotros trabajamos. Es el momento de los pioneros, los soñadores y los creadores del futuro. En Colombia 4.0 vamos a tener unos TRAC, que es Inteligencia Artificial, HealthTech, EduTel, TravelTech, PropTech, Agrotech, CovTech, Fintech, Cratech, Videojuegos, Animación y Tecnologías Emergentes. ¿Qué vamos a tener? Pues una agenda académica, por supuesto con conferencistas internacionales. Tati Leite, Alex Jaime, C-Design, Lorenz. Donde vamos a tener una muestra comercial, donde vamos a tener ruedas de negocios, donde vamos a tener zonas de networking y por supuesto donde vamos a hacer match con nuestro talento TV. Son dos días de evento donde vamos a tener ahora, como les dije, personas tan importantes como el creador de la película Intensamente, que yo creo que va a ser uno de los grandes speakers, como la ministra de Taiwán de Tecnología Digital, que va a venir a hablar cómo hicieron todo el trabajo y así muchos otros invitados internacionales y nacionales. Entonces, de verdad, invitados todos los colombianos a que nos acompañen a la entrada gratuita el 30 y el 31 de octubre en Corferias, donde vamos a tener diferentes acciones para seguir consolidando nuestro sector TI en el país. Creemos que si nos unimos con el poder de la tecnología, lograremos potenciar el cambio desde los territorios de nuestro país. Quiero agradecerle a quienes han sido siempre nuestros aliados en cada uno de los treks y a todo el equipo organizador, que hace posible de este el mejor evento en América Latina en temas de tecnología. Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital.